¡Eh! ¡Me envía al señor! ¡Ahí está el señor! Sí es cierto, chicos, pero no podemos pasar. ¡Oh, no! Esto está muy loco, chicos. Y miren, están muchas cosas tiradas, huesos. ¡Ay, no! ¡Mamá mío! ¡Ya hay jamsé! ¡Uy, chicos, chicos, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no! ¡Descuna el botón! ¡No, no, no, no! ¡Descuna el botón! ¡Descuna el botón! ¡Chicos, está difícil! ¡Ya le bajamos la mitad de la vida! ¡Se pone complicado! ¡Au! ¡No! ¡Chicos, dinos al nuevo video de Dilan Juega! ¡El día de hoy vamos a grabar Escapas de los Animales! ¡Chicos, el día de hoy jugaremos Escapa de la Tienda de los Animales! ¿Cómo nos dice Dilan? ¡Aquí está el señor que nos quiere atrapar, Dilan! ¡Mira, y un perro se asoma! ¿Lo viste? No es un perro, es un hámster. ¿Es un hámster? ¡Tenía un diente de acá! ¡Ah, es que tiene los dientes grandotes! ¡Pero bueno! ¡Estamos en la tienda de animales! ¡Vamos a ver qué tal le va a Dilan acá, chicos! ¡Aquí está Dilan! ¡Está encerrado en la tienda de animales! ¡Mira, este! ¡Te digo que era un perro, Dilan! ¿Tú dijiste que era un qué? ¡Un hámster! ¡No es un hámster, Dilan! ¡Te equivocaste! ¡Vamos a ver qué dice el perrito! ¡Ah, es hecha pedos! ¡Miren, miren, miren, chicos! ¡A ver si podemos de acá de atrás! ¡Miren, le aplanamos! ¡Ahh, cala! ¡Te dejó todo apestoso, Dilan! ¡Mira! ¡Aquí está! ¿Qué es esto? ¡Es un húho! ¿Es un qué? ¡Húho! ¡Un húho! ¡No! ¡Es un pajarito! ¡Es una hurraca! ¡Se llama Gregory! ¡Eh! ¡Se vivió al señor! ¡Ahí está el señor! ¡Sí es cierto, chicos! ¡Pero no podemos pasar! ¡Porque hay una cadena aquí! ¡Entonces tenemos que buscar la manera de salir! ¿Qué te parece aquí? ¿Bajamos la cadena? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dilan? ¡Unas ratas! ¡Y sus bebés ratitas! ¡Oh, no! ¡Esto está muy loco, chicos! ¡Y miren! ¡Están muchas cosas tiradas! ¡Huesos! ¡Ay, no! ¡Mamá mía! ¡Ay, hamster! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, se echa pedos! ¡Nos va a atrapar, Dilan! ¡Nos va a atrapar! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Escapamos de él! ¡No, no! ¿Qué? ¡Hay que aplanar el botón! ¿No escucha los pedos que se echa? ¡Sí! ¡Bácala! ¡Uy, chicos, chicos, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Presen el botón! ¡No, no, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Presen el botón! ¡Ok! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No! ¡Atrapados! ¡No! ¡A ver, rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡Mira, hay una ruta ahí! ¡Ya lo aplanamos, chicos! ¡Aplanamos el botón! ¡No, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mamá mía! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Chicos, no sé si vieron que tenía una ratota ahí! ¿Qué más ves, Dilan? ¡Las huellas! ¡Ay, huellas, chicos! ¡Eso es cierto! ¡Ay, no! ¡Pero miren! ¡Material tóxico aquí! ¡Gas tóxico! ¡Qué miedo, Dilan! ¡Hala! ¡No había visto! ¡Ya está un pájaro verde! ¿Ya lo viste? ¡Sí! ¡Y está el pájaro verde! ¡Chicos, qué miedo! ¡Y bueno, por acá la palanca! ¡Vamos a jalarla! ¡A ver qué nos encontramos ahora! ¡Ey! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Se parece a Garfield! ¡Un gato chiquito y un gato grande! ¿Sabes cómo se llama este gato? ¿Cómo? Se llama Señor Frijoles ¿Señor Frijoles? Así se llama Señor Frijoles A ver ahora ¿Qué nos espera, Dilan? Vamos a saltar ¡Uy! ¡Se cayó una miga! ¡No, pero es para arriba, amiga! ¿Por qué venía para atrás, Dilan? ¿Se equivocó o qué onda? ¡Está cerrado! ¡Uy! ¡Abrimos! ¡Vamos para arriba! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¿Qué son, Dilan? ¡Láser! ¡Uy! ¡Izquierda y derecha! ¡Izquierda y derecha! ¡Cuidado! ¡Nos van a tocar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uy! Sí Lo hemos logrado ¡Lo hemos logrado! ¡Madre mía! Miren Aquí hay un montón de comida para mascotas, Dilan Hay que darle de comer al perro y al gato ¡Pobrecito! ¡Mira! ¿Ahora qué hacemos? ¡Subirnos al carrito! ¡Subirnos al carrito, chicos! ¡Eso es una cancha feliz! ¡Vámonos! ¡Tiene una cancha feliz, por lo menos! ¡Tiene una carita feliz! ¡Mira, mira, mira! ¡El pajarraco gigante, chicos! ¡Wow! ¿Qué es esto, Dilan? ¡Qué miedo! ¡Vamos de cabeza! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Vean esto! ¡Está increíble! Ok, llegamos ¿Qué es esto? ¡El paquete de comida! ¡Uy! ¡Pero nos hace daño! ¡Nos quieren tirar! ¡Chicos! ¡Qué miedo! ¡Tengo mucho miedo, Dilan! ¡No sé dónde vamos a salir! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué crees que sean estos ojos? ¿De quién? ¡Son perros! ¡Son perros, pero perros rabiosos! ¡Hola, chicos! ¡Uy! ¡Te están buscando, Dilan! ¡El señor Mop! ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre por tu vida! ¡Te quiere atrapar el señor! ¡Qué trae la... ¡Qué trae la mano! ¡Una escoba! ¡Una escoba! ¡Uy! ¡Nos escapamos! ¡Menos mal, Dilan! ¡Menos mal que nos escapamos! ¡Y ahora a ver a dónde llegamos! ¡Estamos ganando! ¡Sí! ¡Pero ya viste lo que hay arriba! ¡Sí! ¿Qué es? ¡Una piraña! ¡Hay una piraña allá arriba, chicos! ¡No me lo creo! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡A ver! Dicen que esta es la zona del acuario... ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Ay, no, chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es la zona del acuario! ¿Qué más hay en los acuarios, Dilan? ¿Qué hay? ¿Qué animales hay en los acuarios? ¡Perros! ¡No! Peces... Peces, peces... ¡Tiburones! ¡Tiburones! ¡Claramente! ¡Cocodrilos! ¡También! ¡Hola! ¿Huevos? ¡Y patos! ¡Y patos! ¡Mira! Esto es lo que come la piraña. Tenemos comidita de piraña. ¡Ten, pirañita! ¡Cómetelo! ¡Uy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Córrele! ¡Rápido! ¡Córrele! ¡Uy, chicos! ¡Bien, Dilan! Casi nos muerde la piraña. Lo bueno es que le echamos la comidita, ¿verdad? Y se fue para otro lado, pero sí me dio algo de miedo, la verdad. Vamos brincoteando por aquí, con mucho cuidadín. ¡Nos trepamos ahí! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Efe! ¡Hay que soltarnos! ¿Tú me dices cuándo, Dilan? ¡Una, dos, tres! ¡Uy! ¡Bien, Dilan! ¡Buen trabajo, eh! ¡Eres bueno, Dilan! ¡Eres bueno! ¡Ahora voy a caer por aquí! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ay, no! Siento que va a salir el malo o no. ¡Tenemos que comer frijoles! ¡Miren, chicos! ¡Vamos a comer frijoles! ¡Wow! ¿Y tenemos qué? ¿Qué tenemos, Dilan? ¡Velocidad! ¡Súper velocidad! ¡Uy, a ver eso! ¡Va en cámara rápida, Dilan! ¡Súper velocidad! ¿Se echa pedillos o qué? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! A ver, chicos, nuevo intento. Ya vamos avanzando un poco más. Tenemos que ganarle a todos, chicos. Esta es una carrera. ¿Qué se ve allá al fondo? ¡El perro! ¡Un perro! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, uy, uy! No lo vaya a morder, perrito. Tú eres amigo, ¿verdad? Sí, sí es amigo, chicos. Sí es amigo. ¿Qué no? ¡Oh! ¡Nos quieren morder, chicos, por la orillita! ¡Uy! ¡El perro está rabioso! No, otra vez. Vamos para arriba. Orillita, orillita. Y saltamos. Uno, dos y tres. ¿Y aquí? Cuidado. ¡Mira qué color es ese perro! ¡Negro! ¡Uy, tengo miedo, chicos! ¡Mera orillita! Yo creo que ya no hay más perros. ¡No, sí, mira! ¡Ah, sí hay otro! Este es gris. ¿Y aquí? ¡El hunter! ¡No, eso es un señor! ¡Ay, me espantó! Vamos a meternos a su boca. ¡No, chicos! ¡Es la batalla final! ¡Estamos en Minecraft, chicos! ¡Estamos en Minecraft! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Me está bajando mucha vida! ¡No! ¡Nos ha ganado! ¡Nos ha ganado! ¡No puede ser! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Le estoy pegando, le estoy pegando! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Toma, toma, toma, señor! ¡Tome, tome, tome! ¡Chicos, está muy difícil derrotarlo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, corriendo le podemos dar! ¡Uy, está difícil! ¡Chicos, tiene muy poca vida! ¡Nosotros tenemos nomás un piquito! ¿Por qué no se nos recupera? ¡Chicos, está difícil! ¡Ya le bajamos la mitad de la vida! ¡Se pone complicado! ¡Au! ¡No! Unos momentos después... ¡Vamos, vamos, Dylan! ¡Excelente porra! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos! ¡Lo aceptamos! ¡Sí! ¡Bien, Dylan! ¡Por esa porra lo hemos logrado! ¡Y se abrió el portal! ¡Sí, chicos! ¡Nos podemos convertir en uno! ¡Nos podemos convertir en perro! ¡Ah, vale dinero, chicos! ¡Vale dinero! ¡Y están todos los personajes que vimos en este juego! ¿Te gustó, Dylan? ¡Sí! Pues, chicos, si les ha gustado este juego, no olviden apoyarlo con muchos, muchos... ¡Like! ¡No olviden! ¡Suscribirse! Aquí al canal de Dylan, ya que tendrán retos, videojuegos, mucha diversión... ¡Ah, por cierto! ¿No les enseñó Dylan? ¡Anda vestido de Sonic! ¿Verdad, Dylan? ¡Sí! ¡Agacha la cabeza! ¡Miren, miren! ¡Ahí está la cara de Sonic! ¡Está chido! ¡Ahora sí! ¡Nos despedimos! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye!